Lo que tratamos es de mantener por encima de todo ese criterio de independencia y ese criterio de que el policía está para contemplar, para establecer y sobre todo para hacer cumplir la normativa elegida por todo el pueblo democráticamente y no jugar a determinados partidismos que casi siempre no solamente prostituyen la imagen sino que por supuesto nos dejan en el entredicho.